Estimados amigos de Yo Influyo, debido a la situación de violencia que vivimos en nuestro país y que ya hemos comentado en diversas ocasiones, nuevamente va surgiendo, no con tanta fuerza como en años anteriores, pero sí de manera permanente sigue latente la situación, la opinión pública, en donde se señala acerca de la conveniencia o no de la pena de muerte en México, concretamente por la situación tan difícil que se vive en cuestión de narcotráfico, de violencia, de secuestro, etc. Ahorita estamos inmersos en la discusión para perfeccionar la ley de víctimas que hace unos días entró en vigor en nuestro país. Bueno, en ese marco, como comentaba, no sin la fuerza de años anteriores, por ejemplo, cuando el Partido Verde propuso dentro de sus propuestas de campaña la situación de la pena de muerte para secuestro, bueno, no hay el tema tan fuerte como tal, pero sin embargo, a través de diversos correos electrónicos, alguna opinión pública por ahí perdida, pues algunos comentaristas van señalando por qué no implementar la pena de muerte en nuestro país para este tipo de personas. Señalan ellos concretamente en la situación, por ejemplo, del Medio Oriente, donde si una persona roba, pues se le cortan las manos, si alguna persona es atrapada en cuestión de narcotráfico, simplemente, pues la pena de muerte como tal se lleva a cabo. La situación de Estados Unidos, donde algunos tipos de criminales, bueno, también son acreedores a este tipo de sanciones. Tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de comentarios, con este tipo de opiniones, porque si bien apelan mucho a la situación emocional, una persona que ha pasado por este tipo de situaciones, pues verdaderamente, trastoca completamente sus emociones en el sentido de muchas veces querer venganza, querer una situación, pues similar a la que ellos padecieron para la persona que cometió este tipo de crimen. Sin embargo, muchas veces también se deja de lado la cuestión racional al respecto. Se apela mucho a esos sentimientos, a ese desánimo, a esa tristeza y a ese odio incluso hacia la persona que transgrede la ley de esa manera y se pide la pena de muerte. Nosotros, como ciudadanos, como una sociedad civilizada, no podemos caer en la misma situación que las personas que cometen ese tipo de crímenes. No podemos volvernos igual que ellos. Como sociedad civilizada, no podemos caer en la barbarie y en la venganza como tal. Si hay que exigir justicia, si a las personas que cometen ese tipo de crímenes se les tiene que sancionar severamente, pero nunca al grado de privarlos de la vida. A eso debemos añadir, y vale la pena resaltar también ello, debido a la situación jurídica, a la forma, a los procesos judiciales que se viven en nuestro país y que también hemos comentado en las columnas anteriores, pues no es completamente justa en muchos sentidos. Vale la pena reflexionar este tipo de sanciones, pues qué tanto pueden perjudicar a gente inocente a la que se le culpabilice de cosas que no cometió con una pena tan atroz como la pena de muerte. Reflexionemos mucho en ese sentido, en la cuestión de la auténtica justicia, no en la revancha y la venganza, que también nada benefician hacia los derechos humanos. Como personas tenemos que exigir justicia, pero sin caer en la barbarie. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala